KTM se caracteriza por ser una marca con un estilo propio, sus motos son difíciles de confundir en el montón y su línea de baja cilindrada no se podía quedar atrás. Por eso el día de hoy revisaremos la KTM RC200, una moto de baja cilindrada que puede ser la indicada para iniciar en el mundo de las deportivas, ya que cuenta con un equipamiento completo y deja exprimir al máximo sus dotes racing, lo suficiente como para comenzar a enamorarse de este segmento. Pero antes un agradecimiento súper especial a Uteco Planeta Motos en Bogotá que me permitió obtener toda la información de la moto para traérselas a ustedes. Los puedes visitar en el local de la primera de mayo con Avenida Boyacá o seguirlos en sus redes sociales como arrobautecoplanetamotos en Instagram. Aunque es muy parecida a su hermana la Duke200 en su ficha técnica, cabe aclarar que no son la misma moto. La RC se caracteriza por un ADN Racing con una posición agresiva y aerodinámica para abrirse paso por las curvas y los caminos más exigentes. La KTM RC200 cuenta con un motor monocilíndrico cuatro tiempos. Las cuatro válvulas en la cabeza de la KTM 200 están mandadas por un doble árbol de levas en cabeza con pistones ultra endurecidos recubiertos con un tratamiento de carbono. El resultado es un motor fiable y robusto capaz de entregar elevada potencia proporcionando fiabilidad y una vida útil extendida. El calor expulsado por este potente motor es disipado por medio de refrigeración líquida y es capaz de generar 25.4 caballos de fuerza a las 10.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 19.5 Nm a las 8.000 revoluciones por minuto. Alcanza un poco más de potencia que su hermana la Duke200. Esto hace posible dejar el tráfico atrás con un simple movimiento de muñeca. La moto es alimentada por un sistema de inyección de combustible electrónica de última generación y caja de cambios de seis velocidades de relación cerrada. No solo contribuyen a que logre unas prestaciones más impresionantes, sino que además contribuye a que su consumo de gasolina sea extremadamente bajo. Al mismo tiempo, gracias al catalizador incorporado, produce unas emisiones mínimas incluso yendo a máxima velocidad. El chasis es el típico enrejado característico de KTM ideado para mayor rigidez y un menor peso. Está suspendida por una ultraligera horquilla invertida WP de 150mm de recorrido de altas prestaciones. Esta horquilla no solo funciona por encima de las expectativas cuando va cerca del límite, sino que también es bonita y fácil de mantener. Esto la hace perfecta para todos los aspectos de la conducción, desde bajas velocidades hasta lo que te dé el acelerado. En la parte trasera aporta un monoamortiguador de 150mm de recorrido, la precarga es regulable, por lo que la tendrás siempre perfectamente ajustada, tanto si vas solo como si vas acompañado. Estas características le dan unas dimensiones a la moto de 2009mm de largo, 839mm de ancho y 1097mm de alto y un peso neto de 159kg. Las llantas de aleación de 17 pulgadas con un ancho de 110mm adelante y unos impresionantes 150mm atrás. Un sistema de frenos Vibre de alta tecnología funcional en perfecta armonía con el avanzado ABS, proporcionan una potencia de frenado firme y controlada. Con un disco de freno de 300mm adelante acompañado de un disco de 230mm en la parte posterior. Este es ABS de doble canal. El depósito de gasolina de 10 litros de la A200 es proporcional piloto no solo un perfecto contacto en la zona de las rodillas, sino que también una autonomía bastante por encima de los 300km, aún exigiendo la moto a dar el máximo gracias al económico motor. En el apartado de la iluminación, este agresivo faro frontal le da una apariencia muy deportiva. Es el mismo de sus hermanas mayores y es de gran importancia tener esta tecnología en motos de baja cilindrada. El conjunto de luces es completamente en LED, tanto en su farola principal como en las direccionales, incluyendo el stop. Cuenta con el tablero básico de KTM con testigos de neutro, luces altas, luces direccionales y sistema ABS activo. Además, podemos encontrar información como marcha en granada, velocidad, revoluciones por minuto, odómetro, triparciales, cantidad de combustible y temperatura del motor. Con su característico color naranja de fondo. Y por supuesto, el característico diseño de esta moto que la hace ver supremamente liviana y muy moderna. Cuenta con rasgos muy agresivos, rasgos que nos hacen enamorar de KTM. La KTM 200 RC tiene todo lo que la distingue de una auténtica KTM, desde componentes de alta calidad hasta la instrumentación multifuncional que te mantiene plenamente informado, incluso en lo referente al consumo de gasolina y la autonomía restante. El precio de esta KTM se encuentra en $14.990.000 pesos, unos $3.800 aproximadamente. Y aquí la pregunta del millón, ¿te comprarías esta moto? ¿Sí o no? Escribe en los comentarios, por favor. Y si se te ocurre una mejor moto, la puedes escribir también en los comentarios. ¿Qué tal, parceros? En este momento tenemos la KTM RC 200. Una moto que quería grabar hace bastante, no la había tenido la oportunidad de tenerla en el canal hasta ahorita es que pudimos. Me parece una moto importante, me acordé de ella porque precisamente la vi hace muy poco. La tenían dos personas ahí cerca del Auteco. Y es una moto que siempre se va a robar las miradas por su espectacular diseño y su sonido tan peculiar. En lo personal, a mí KTM es una marca que me gusta bastante y no van mucho, tienen muchísimo diseño. Aunque tengan una fama de ser motos cositeras, porque sí sé que tienen bastantes problemas con algunas de sus piezas, algunos de sus componentes, generan grandes desperfectos. Igual también como hay propietarios que tienen esta moto y que les ha gustado muchísimo y quedan sorprendidos con su espectacular torque. Se habla mucho también de que los respuestos de esta moto son costosos. Pues por ejemplo, para la muestra un botón, el direccional derecho de esta KTM Duke 200 o RC puede costar hasta 127 mil pesos. Que vienen siendo unos 32 dólares aproximadamente. Por ejemplo, mirando también por acá el kit de rastre, están aproximadamente en unos 210 mil pesos. Obviamente marca genérica, puede que no dure mucho tampoco. Y pues también por acá la tapa de la batería, que es una tapa pequeñita, puede estar costando aproximadamente unos 100 mil pesos. Ustedes juzgarán si les parece costoso o no, pero si hay una fama de esta moto es que los repuestos son costosos. Además de eso, problemas con el recalentamiento de la moto. Eso sí lo he escuchado bastante, que tiene muchos problemas de sobrecalentamiento. Pero todo esto no le quita que sea una de las motos más aclamadas por los amantes de la velocidad en Colombia y en el mundo. Quería hacerles también una fuerte invitación a que se suscriban a mi Instagram como arroamauro.motor Y encuentran toda la información del mundo de las dos ruedas, noticias, comentarios, fotos, lo que quieran. Ahí también lo van a encontrar. Yo dejo el video hasta aquí. Nos vemos en un próximo video, parceros de Mauro Motor. Espero que tengan un excelente día, tarde o noche. No olviden suscribirse a mi Instagram como arroamauro.motor. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!